No sé muy bien de mi suerte después de la muerte Pero siento que me esquiva, llueve si llega al descanso Y cuando tengo trabajo, el sol derrite la esquina No sé muy bien de mi suerte después de la muerte Pero siento que me esquiva, llueve si llega al descanso Y cuando tengo trabajo, el sol derrite la esquina Debo reconocer, es culpa del clima que siga rifando mis días así Vamos a ver con esa razón, cuando empecé a cantarla Si, porque viene, no es, no Vamos a debo reconocer Animarse por fin, porque al toque viene el coro Está bien, sí, está bueno, quedó buenísimo El parabundo solo en ese callejón Ya no quedaba ningún sentido Se fue buscándola en cada suspiro Para reír En el segundo En el segundo Que cosa era el tercero ¿Tes la鹅ería para los amigas? Otra vez ha hecho solo Tres Sud de Gaia Por fin para reír, para cantar, sentir, soñar, dejarlo todo así que el gente va, y para sufrir el tiempo se hace eterno, disfrutar. Tira, tiró, tiró. Otra vez, hay que hacerlo todo de vuelta. Todo de vuelta, la bajada. ¡Edo! ¿Enloqueció? Un compasso entre el tornillo. Un compasso entre el tornillo se quedó fibrado. Bueno, ahora voy a ponerlo bajito. Me gustaba. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Perfecto!